Ah, el verano, la época perfecta para realizar renovaciones o instalar su techo. No estará esperando a tener las complicaciones y la prisa del invierno, ¿verdad? ¿Necesita los mejores materiales de construcción y sin complicaciones? Techos y metales tienen la solución perfecta. Desde láminas, tubería galvanizada y negra, canales, capotes hasta tornillo. Pero ofrecemos lo mejor en calidad y precio para sus proyectos. Y lo mejor de todo, enviamos a toda Guatemala y El Salvador. Y la mejor parte puede pagar al recibir sus productos sin preocupaciones ni complicaciones. Y así que no lo dude más, aproveche el verano y haga la renovación o instalación de su techo para evitar los contratiempos de la lluvia.